¿A dónde van? ¿A dónde van? A la conferencia de prensa A conversar A conversar Bueno, estamos en Valledupur Esta es una partecita del centro Bonito, me encantarías Mira qué lindo Ahí está Alcaldía de Valledupur Bueno Cachos Cuidado mis cachos Bueno Yo les quiero comentar Que efectivamente Se ha hablado Del otorgamiento De los cupos Y empiezo por esto último Que es lo más importante Para el evento Del año 30 Cada continente De acuerdo a lo dispuesto Por la Federación Internacional De voleibol Tiene asignados Unos cupos Para participar De este evento Se entrarán Tres plazas En cabeza De los primeros Tres equipos Que la consigan Serán los representantes De Sudamérica La sede Por disputar No la Aldona tengo Precisa En este momento No sé si Todavía no está asignada Pero está Dispuesto Que el año Trate Se ha hablado Y en cuanto A la segunda pregunta Yo podría Por informaciones Que tengo Que el año ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!